¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a tomar por culo! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita que nos vamos a tomar por culo. Bueno, sí, me hemos caído, pero no pasa nada. Es decir, estamos dentro de la zona prevista, más que prevista, desde hace más que tiempo. La pena era que la reconstitución que teníamos ayer, después del hombro cabeza a hombro, invertido en una obra que cumplió a la perfección cuando llegó el retroceso. ¿Qué pasó? Pues que tanto, por un lado, el SP500, que vamos a ver cómo está hoy, está en positivo, empezó a irse abajo y también no había cerrado todavía nuestro querido índice en Asdaq y igual empezó a irse para abajo. Fijaros cómo cerró justo en la zona de soporte. Fijaros que en este punto, cuando llegó a este punto, todavía quedaba como un euro y media para el cierre y se mantuvo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente hoy empiece a tener un pequeño rebote, un pequeño rebote o un rebote completo, no lo sé. No depende de nosotros, quizás sea una vela de este tipo. A ver, ¿qué vemos aquí? Esta es una vela así chiquitina. Vamos a ver con lo que lo hace porque, claro, las noticias del conflicto en Ucrania, pues no son muy halagüeñas. Entonces, eso ha hecho que todo el mercado se vaya al carajo. ¿Hay algún listo a las tres? Se ha hundido Bitcoin, jajaja. No se ha hundido Bitcoin, lo que se ha hundido es el mercado entero. Jajaja. Tu economía, jajaja. Tu poder adquisitivo, jajaja. Y tu vida, jajaja. Chavalote. Entonces, jajaja, ¿por qué pierdes dinero? Nosotros no. No estamos perdiendo ni un solo céntimo. ¿Vale? Simplemente estamos comprando. Los famosos Buide Dip. Compra la caída. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que saquen la cabeza ahora. ¿Dónde tienen su liquidez? Pues ya se la gastaron en su momento. ¿Que más de uno se la habrá gastado ya? Bueno, vale. Pero que seguimos dentro del canal descendente, pues también. No hemos sido capaces, fijaros. Aquí podríamos tirar dos líneas, ¿vale? Sé que hay muchas líneas. Podemos hacer un nuevo gráfico. Vamos a hacerlo así un poquito guay. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos por un lado esta línea. A ver, que venía ahí, ¿vale? A este punto, a este punto, a través de toda esta zona. Tenemos por otro lado esta principal, ¿vale? Que ya vino, se rompió, ¿vale? Fuimos arriba. Luego tenemos esta otra, que es en la que estamos ahora. Es decir, es una megacuña por un lado, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que también tenemos, desde este punto, a este punto ese canal paralelo que estábamos viendo antes. Entonces, en teoría, ¿qué ha hecho el canal? Fallar arriba, con lo cual se viene abajo. Eso en cuanto a estos puntos, ¿vale? Pero bueno, tampoco es muy exacto porque tenemos esta caída aquí. Entonces, habría que verlo, habría que mirarlo con pinzas. Pero por otra parte, pero por otra parte, si tenemos nuestra cuña y nuestra cuña rompe hacia arriba, que es lo que suele pasar, bien. Y además, la podemos tener bastante más acelerada porque aquí tenemos otra zonita interesante. Bueno, pero bueno, todo esto es muy relativo. En un macro momento de mucha tensión, de mucha tensión geopolítica y vamos a ver cómo se soluciona. Yo no creo que las grandes corporaciones vayan a dejar que esto vaya mucho más. El mundo ya no está dirigido por políticos, está dirigido por empresas. No van a dejar que todo este popurrí de tonterías que sacan los unos los otros, que si ahora voy a invadir, que si ahora no invado, que si yo no quiero invadir, simplemente estoy en unas maniobras, que se lo cree, claro, ahorita la cantabra, lo único que está es provocando, intentando desequilibrar la economía de un bloque y del otro. Nada más, nada más. Y parece al final que Rusia se va a convertir en la marioneta de China. Mucho imperialismo y mucho rollo, pero da la sensación, a mí me la está dando, desde luego, que van a convertirse en una marioneta de los chinorris. Pero bueno, ya iremos viendo cómo va la cosa. De momento, en semanal, sí podemos ver un dibujo muy parecido a ese hombro-cabeza-hombro. De momento, lo que fue ya malo, ya lo dijimos, era el cierre de la semana pasada, que cerró por debajo de este apoyo que hubo aquí. ¿Qué pasa? Que esta semana era la que, en teoría, deberíamos ir hacia arriba y salvarnos de la quema. Pero como no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, yo no creo que entre hoy al domingo vayamos a hacer este recorrido de un 9,5%, 10% hacia arriba, nos demos la vuelta y empecemos a recuperar este camino perdido. ¿Lo que nos queda cuál es? Pues evidentemente, tenemos la zona de soporte clara, clarísima, donde hemos tocado. Ahí está, ¡pum! Cierre de semanal. Esto lo estuvimos viendo ayer en el webinar, que por cierto, el webinar de alumnos lo tendréis ahora a lo largo de la mañana. Al bajar final fueron cuatro horas y pico. Cada día nos extendemos más, es tremendo. Ahí tengo que recortarlo porque si no, me pasa que me toca dormir en el sofá. Entonces, bueno, soporte semanal, interesante la zona, una zona guay para que haga soporte. Evidentemente, si se pierde y la semana que viene confirma, pues seguiremos hacia abajo. No hay más. ¿Dónde ampliamos esta zona? Pues la podemos ampliar hasta aquí, 38,154. Eso en semanal, pero luego en diario tenemos un punto de pivote que ya es conocido por todos. Vamos a verlo aquí, que lo tenemos aquí en los 37,300, 37,400, ¿vale? Vamos a marcarlo, habiendo hecho este gráfico nuevo para que, bueno, pues espero que todo el mundo, más o menos, lo tengáis claro de dónde sale cada cosa. Ahora bien, me pongo mi dibujito y digo, esta es la zona de compra. ¡Pam! ¿Vale? Para mí es zona de compra. Luego ya cada uno, depende de lo que tenga o no tenga. ¿Vale? Ya dije, ya lo llevo diciendo varios días, que para mí si no perdía la zona de 40,500, no tenía ningún interés de compra. Ahora empieza a tenerlo. Nada más. Empieza a tenerlo. Pero los 37,300, 338 que tenemos aquí marcados, que es ese punto, es este punto de pivote, este que hay aquí. ¿Vale? Este puntito de pivote que tenemos aquí para quitar. Tengo aquí todo encendido, parece el árbol de Navidad. Quita. Fuera. Entonces, este punto de pivote para mí es súper importante, porque dijimos que era un soporte muy interesante los 40,500, pero los mechazos que pudiera pegar hasta esta zona o incluso bajar a ella, pues podrían llegar en cualquier momento. Luego de esta línea de tendencia que tenemos aquí tiradas, tuvo apoyo aquí, pues podemos extenderla. A ver si me dejo extenderla más o menos por ahí, ¿vale? A ver si llega un toque ahí. Tiene confluencias. Aquí empezamos a empezar ya a encontrar zonas de confluencia. Tenemos el TP2 que teníamos marcado, recordad cuando lo hicimos, hace ya tiempo. Si alguien no entiende qué está pasando, os recomiendo que vayáis al vídeo del 9 de diciembre, en el que os hablo del cripto susto, os hablo de todo esto, ¿vale? Entonces, porque lo explico más en profundidad. Entonces, ahora yo ya doy cosas por hechas de que sabéis de lo que estamos hablando en el canal. Si no, de verdad, que vale la pena, es un vídeo que vale la pena. Si no, ya sabéis que yo no os mando para atrás a vídeos, ni de coña. Os lo dejo por aquí para que le echéis un ojo. A partir de aquí, todavía vamos a tardar mucho más en recuperarnos. Pero, y además creo que la presión vendedora que tenemos ahora mismo va a ser muy grande. Hoy había o hay vencimiento de opciones sobre acciones que me imagino que van a ser, la mayoría van a ser put, es decir, van a ser bajistas. Y va a haber una presión bajista en el mercado importante. Lo que pasa es que, bueno, también teniendo en cuenta que llegamos a zonas de sobreventa, pues posiblemente todavía tengamos una oportunidad de un rebote y que este mierdío hombro que hizo se convierta en uno más grande, que sería lo ideal. Y luego ya vaya a cerrar un canal paralelo. Ya lo veremos, ya lo veremos de momento. Si se cumple la cuña, bienvenida sea. Si no se cumple la cuña, pues vamos a poner este como Dios manda. ¿Sabes que unas veces le pones el logarítmico, otras veces no? Hay veces que para los canales no lo utilizo, no utilizo logarítmico, ¿vale? Si no hay canales y demás y estoy en muy largo plazo, sí, pero es que en cuatro horas no se utiliza logarítmico, ¿vale? Entonces así, en scalping no se utiliza logarítmico. Si yo me voy a venir aquí a Bitcoin y me voy a poner en diario o en semanal, pues sí, le puedo poner logarítmico para verificaros cómo acaba de cambiar. ¿Pero por qué es esto? Pues mirad, si yo quito el logarítmico y quiero hacer una medida, quiero decir, este hueco que hay aquí, porque imaginaos que aquí hay un hombro, cabeza, hombro, y quiero decir, bueno, pues esto, si se cumple el hombro, cabeza, hombro, va a bajar esto, ¿vale? De esta manera lo puedo medir. Sin embargo, si yo me pongo el logarítmico, esta barra, aquí vale esto, esta barra, aquí vale esto, y esta barra ahí arriba vale mucho menos. Entonces, no es un buen ejemplo, ¿vale? Fijaros, mirad, a medida que voy además ampliando el tiempo, mi barra, ahora se me ha quedado en normal, porque la he parido en normal. Pero vamos, si yo la, ahora, fijaos cómo acaba de cambiar el tamaño, madre mía, ay, Dios mío, ¿dónde está eso? Ay, Dios mío, me he liado. En fin, que no, que el logarítmico te engaña y el exponencial no te engaña. Esa es la realidad del movimiento, ¿vale? La realidad de todo este movimiento es esta. Aquí nos está dando mucho valor a esto y poco valor a la parte superior, ¿vale? Así que, bueno, si vais a utilizarlo en diario, si vais a utilizarlo en semanal, vale, te lo compro. Y aún así, podemos ir a ejemplos, como, vean, vamos a ver un poquito de altcoins. Y esto lo digo así, vamos a ver, porque el blog se ve muy bien. ¿Ves? Esto es blog sin logarítmico, es decir, tal cual fue. Un diferencial de si de aquí a aquí se ha ganado 10, pues es lo que marca cada vela. Aquí marca un porcentaje y fijaros la diferencia. Me está engañando, me está diciendo que esta vela fue así, y no es verdad. Esa vela fue así. Así que, bueno, simplemente era para aclarar estas cosas. En cuanto a la dominancia, cayendo, cayendo la dominancia, pero cayendo dominancia, cayendo Bitcoin, cayendo todo. Sin embargo, hay altcoins que se están portando muy bien, que le están robando dominancia a Bitcoin. En fin, Ethereum no es una de ellas, evidentemente, Ethereum sigue bajando, pero, pero, vamos a las altcoins, porque tenemos a Cardano también, hoy, haciendo también de las suyas. Bueno, la parte negativa, pues ya sí empezamos a tener bajadas serias más golpe, lo que aquí llevan mucha acumulación. Estamos en diario, ¿no? Sí. Vamos a poner el logarítmico y el automático para que se nos ajuste aquí. Soportes, claros, ¿vale? Eh, CRO, caída importante. Ah, bueno, ANT es normal que caiga a la medida de 200, y de momento ya veremos. Eh, Omisego, igual, caída súper importante. Velas, caído a la zona de soporte, parece que empieza a rebotar. Bien, vamos a ver muchas oportunidades en zonas de soporte, en muchas, en muchas monedas, ¿vale? Eh, cuidado, cuidado porque todavía podemos caer más. GEN Finance, 7,5% abajo, eh, un poquito en el aire. Si, si veis alguna, si os encontráis en un punto que estáis en el aire, aquí tenemos un soporte, ¿vale? Pero imaginaos que no hubiera un soporte. Claro, eh, bajar un punto en el, en la temporalidad a encontrar, a ver si encontráis algo, ¿vale? Eh, no miréis solamente en un, en una temporalidad porque os puede dar una idea equivocada. Sobre todo cuando estáis en temporalidad muy pequeña. Subir una y, y ver las cosas de una forma más periférica. Eh, bueno, en el lado positivo, vamos a la, a la positiva, es que hay bien poquito. Tenemos, eh, CTR, CTR, USD, los Live Digates, que cuando Bitcoin baja, ellos suben. Los sortes de Bitcoin, un poquitito ahí en cuatro y pico. Trías, eh, el otro día la vimos aquí dando a luz. Sis, fijaros, eh, cuidado. Sis sigue subiendo, impresionante lo que está aguantando. Rose, muy bien, uno y pico. Luna también está ahí entre las ganadoras. Ganadoras, y tenía yo por aquí, eh, ah, bueno, pero era Cardano contra, no, no era Cardano contra el que yo quería. Bien, eh, vamos a las, aquí, a las altcoins contra el Bitcoin. Vamos a quitar el árbol de Navidad. Fuera. Y, bueno, esto es Estelar, que después de caer a la parte baja, pues está rebotando. El Bitcoin bajando, pues las altcoins contra el Bitcoin, subiendo. En algunos casos, porque en otros, bueno, las pérdidas no son tan grandes como a contra del dólar. Pero en el lado positivo tenemos aquí, pues eso, a 6, 6,25. Sigue, ya pasa a la zona roja. Y él sigue, y sigue, y sigue, y sigue como el conocidito. Durace el Boston Protocol también, cinco y pico. Y Rose, un casi 6%, sí señor, en la línea que tenemos aquí marcada, de coña. Porque fue un toque aquí, toque aquí, toque aquí. Pues mira, ahí se ha venido desapoyado y a seguir rebotando. O sea, que fantástico. Dodge contra el Bitcoin. Intentando seguir su sendalcista. Después de tocar la resistencia, se nos vino abajo. Pero ahora apoyado en la media de 100 y 50. Pues a ver si sigue, y consigue ese cruce positivo que quiere hacia arriba. Monero también. Tenemos aquí un 3,26%, muy bien, haciendo su camino. Aquí a ver si genera ese canal paralelo. A la siguiente rompe esta zona. Y ya puede ir trasteando hacia arriba. Tron también subiendo un 3%. Ravencoin, 2,5%. Y Shushi contra el Bitcoin, un 2,45% a partir de ahí. Bueno, pues ya son cosas más chiquilinas. DOT y demás. Para el día de hoy, tranquilidad y expectación. Nuestras acciones tokenizadas están bastante bien. El oro ayer subió bastante. Hoy está recortando un poquito. Es normal. Fijaos cómo, bueno, fue antes de él cuando pegó la subidita. Ayer recortó un poco y hoy ha recortado otro poco. Si ha salido el dinero hasta del oro, imaginaos el miedo que hay en el mercado. ¿Vale? Hoy, como los mercados creo que van a rebotar un poquito, por lo menos un poquito, pues este seguramente sufra un poco. Pero tampoco, es que esto es a muy largo plazo, o sea que no nos preocupa. Bueno, Tesla contra el Bitcoin. Hay muchos pegándose por pares contra el Bitcoin. Muy bien. Robinhood, 4,10%. Fantástico. Abrazando una vela del día anterior. Día internacional de los abrazos. No es coña, hoy es el día internacional de los abrazos. Así que bueno, ahí está. Apple, 0,40%. AMD, un 0,50%. Amazon, un 0,75%. Facebook, un 0,24% en este momento. Entonces, bueno, digamos que han caído. Han caído todas y ahora están como intentando no perder más. Intentando frenar en media de 200 justo AMD toda esta caída. Igual, media de 100 Apple. Pero claro, tened en cuenta que vienen de máximos históricos. Es que es una barbaridad lo que se había subido. Pero sin embargo, fijaros qué rápido se ha llegado a una zona prácticamente histórica de sobreventa. Toque, toque, toque. Aquí cayó un poquito más. Pero, ojo, ¿eh? Ojo, porque puede estar bastante interesante como se ponga el mercado en los próximos días. Y la recuperación que puede tener la semana que viene si la cosa se aplaca un poquito en Rusia, Ucrania. ¿Sabes? Porque, claro, ahí es donde tenemos el grave problema. Entonces, bueno, de momento vamos a seguir. Pues eso. Como tenemos que seguir a la espera. Un día rojo, rojo, rojo de morirte. Una pena la vela de ayer, que es fea de narices. Pues ha provocado, además, que la vela de hoy siga. Y todavía nos queda, pues ver, a ver si en esta zona vamos a ser capaces de sostenernos. Si no somos capaces de sostenernos y se confirma, finalmente, este hombro, cabeza y que esta zona sea el hombro derecho, desde la caída aquí, y vamos abajo, tendremos que tener una vuelta a la clavícula. ¿Vale? Es decir, de este punto a este punto, o si la clavícula es esta, ¿vale? En realidad, debería ser aquí. Tendríamos que tener un rebote a esa zona. Cualquier rebote a esa zona, personalmente, saldré con bastante fuerza del mercado, porque podría volver a caer. Luego ya si la pasa, pues ya volveremos a entrar y veremos si hace una más arriba, en esta, que volverá a salir, etc. Pero bueno, ya os iré avisando, ya os iré diciendo lo que voy haciendo y para cada uno que tome sus propias decisiones, que para eso somos ya mayorcitos todos. Así que bueno, nada especial, lo único que sí, pues que ha pasado y ya está. Y os dejo el vídeo del día 9 por ahí colgado para que lo tengáis en cuenta. Creo que lo tenéis sobre el minuto 7. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela y especialmente hoy, que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!